Bueno, buenas noches. Estamos hoy en la sede central de la OST, en la localidad de Bursaco, en el club Bursaco Fútbol Club. Bueno, ya hace varios años que estamos dando clases en este club importante de la zona. Los días martes y jueves y sábados, martes y jueves, en horario de 6 y media, 7 y media, tenemos el turno de infantil. Y de 7 y media a 9 y media, perdón, de 7 y media a 9 y media, tenemos el turno de adultos y juveniles. Entonces, la actividad en el club funciona muy bien desde hace muchos años. En este momento hay aproximadamente, en esta sede, unos 100 alumnos practicando. Hoy la clase es el día martes, es una clase que después seguramente las imágenes lo van a reflejar. Estuvimos trabajando en la parte de formas, trabajo de accesorios, y ahora están los chicos a la parte de lucha. Esta clase y en esta sede estamos trabajando junto con Ornera Bustos, también delante de la selección argentina. Y ella está encargada de la parte juvenil, infantil del club. Y yo, bueno, mi nombre es Hernando García, no me presenté hoy de entrada. Estoy encargada de la parte de adultos. Tenemos varias sedes en la zona, todo lo que es zona sur. Adrogué, Lomas, Dezamora, Gleu. Aproximadamente unas 20 sedes en zona sur, sedes en capital. Y sedes en la provincia de Santa Fe y Córdoba, a cargo de los institutores mayores Alberto Mendoza, de la localidad de Marcos Juárez, y del Sabonín Gerardo Chico, en Santa Fe. Bueno, es una actividad muy importante, considerada por muchos. Es una actividad que todos sabemos que el taekwondo es muy practicado. Después de fútbol y básquet, un par de actividades más, el taekwondo ha dado estos últimos años un boico importante a la gente, donde van a encontrar chicos de muy poca edad a partir de los 3, 4 años con taekwondo kid. Y a partir de, decimos que hasta los... No tiene una edad top el taekwondo, así que los invitamos a todos que puedan venir a presentar las clases. Las clases son gratuitas, perdón, gratuitas en el Polideportivo Municipal. Y acá, en Bursaco, ya le pasé los horarios, y en el Polideportivo Municipal son los días lunes, miércoles y viernes, de 6 y media a 7 y media infantiles, y de 7 y media a 9 los adultos. Bueno, mi nombre es Romina Quintana, trabajamos junto a Nando desde el año 2005 con lo que es la Organización Sudamericana de Taekwondo. Actualmente estamos trabajando con el gran maestro Héctor Marano, que es quien nos guía permanentemente en el trabajo de esta disciplina para poder perfeccionarnos permanentemente, para poder ofrecerles la mejor técnica y la mejor calidad humana también a lo que es nuestros alumnos. Puntualmente, si bien nos focalizamos mucho en lo que es el área deportiva, nosotros tenemos dentro de lo que es la Organización Sudamericana alumnos que han participado permanentemente en competencias internacionales. En este caso tenemos Ornel Augustos, Emanuel Barreto, Camila Fernández, que son actualmente integrantes de la selección argentina, que competirán en el próximo Campeonato del Mundo en Alemania, en el año 2019. Nahuel García está viajando muy próximamente a lo que es la Copa del Mundo en Australia, y en anteriores ocasiones siempre hemos tenido alumnos que nos han representado de la mejor manera. Pero estamos completamente seguros que el taekwondo no es solamente una beta deportiva, creemos que es una actividad que incluye, que le da posibilidades de entrenar, como bien había comentado hoy Nando, a personas de todas las edades. Es una actividad que en los últimos años tuvo muchísima participación de las chicas, de las mujeres, hace muchísimos años era una actividad solamente para hombres, y como ustedes podrán ver en las imágenes de las clases, tenemos una participación de mujeres realmente numerosa. Las chicas se animan, las chicas participan cada vez con mayor frecuencia dentro de lo que son las clases. Y la verdad es que la idea también es un poco invitar a las personas que estén viendo las imágenes de este programa, a las mujeres, a participar de las clases. Es una actividad que brinda muchísima seguridad, no solamente te entrenas físicamente, sino que también te permite tener nociones de defensa personal, tener muchísima seguridad en todo lo que uno hace, no solamente dentro de un área de entrenamiento, sino en la vida también en general. Hoy, inclusive, es muy frecuente escuchar casos de bullying, casos donde la gente tiene estos problemas de por ahí ser menospreciado o de tener malos tratos. Bueno, creemos que el taekwondo es una actividad que a uno le da seguridad como para poder manejarse con el resto de los vínculos. Así que, bueno, estamos invitando a todas las personas, hombres, mujeres, niños, a que se animen a practicar este hermoso arte marcial que hace más de 30 años que nosotros adoptamos como medio de vida, no solamente como una actividad física, no solamente como un deporte, sino realmente como una manera de poder llevar adelante la vida. Bueno, desde ya agradecer al taekwondo argentino por la nota, por acompañarnos en el día de hoy. Y queremos invitarlos el día 4 de noviembre, hacemos la quinta edición del torneo OST. Es un torneo que año a año fue creciendo, en un polideportivo muy grande, que alberga mucha capacidad de gente importante, donde se pueden armar muchas áreas, así que va a ser un torneo relevante, que la idea nuestra es posicionarlo entre los mejores torneos del país. Estoy viendo gente de Uruguay, gente de todas las provincias prácticamente. Así que, bueno, van a ver un video que ahora seguramente están pasando las imágenes del video del torneo. Es un video de presentación. Cualquier información que quieran, me pueden contar por Facebook, Hernando García OST, o en el Sabonín Romina Quintana. Estamos, bueno, a su exposición para lo que necesiten. Y bueno, agradecer a taekwondo argentino por la nota. Gracias.